Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Querétaro fecha 12 apertura 2023 Liga MX, cómo y dónde ver el partido. Toluca y Querétaro se enfrentarán en la jornada 12 de la apertura 2023 de la Liga MX el domingo 8 de octubre, a las 12 horas horario del Centro de México en el Nemesio 10. Los Escarlatas vienen de rescatar un empate en El Volcán ante el campeón del fútbol mexicano 2 a 2 en un emocionante choque. Marcel Ruiz los había adelantado al 44. Sin embargo, quedaron en desventaja numérica tras la expulsión de Jean Meneses al 45 más 12 sopeso ya que al 76 los Tigres ya habían dado la voltereta. Sin embargo, respondieron y de forma agónica al 90 más 4 Robert Morales. Igualó la pizarra de manera definitiva, aunque el sabor es agridulces y considerados que es su tercer empate al hilo, requieren mejorar en este cierre. Los Diablos Rojos pese a ellos se mantienen como quintos de la clasificación con 15 unidades con un registro de 3 ganados, 6 empatados y 2 perdidos, con una diferencia de goles de más 5, con lo reñido que está el certamen. Saben que no pueden estar cediendo puntos en la recta final si quieren permanecer entre los primeros 6 y acceder de forma directa a Liguilla. Es prioritario regresar a la senda de la victoria. Esta es una buena oportunidad. Los Gallos Blancos vienen de una de sus peores actuaciones. Fueron superados por los Pumas y cayeron goleados 4 a 0 en Seúl. Fue una llamada fuerte de atención, con solo 6 partidos por delante en el campeonato. Saben que su margen de error es reducido. El club queretano se estancó en la posición 13 con 12 puntos. Con una diferencia de goles alarmante de menos 9 con 21 tantos recibidos es la peor defensiva. Empatado con Pachuca, llevan un saldo de 3 victorias, 3 igualadas y 5 derrotas. A pesar de todo están a tan solo 2 puntos de la zona de repechaje por lo que quieren dar la campanada. Los últimos 5 partidos entre ambos indican que las estadísticas favorecen ligeramente al Toluca que se ha impuesto en dos ocasiones. Querétaro venció en una, además de que igualaron las otras dos veces. La última vez que se vieron las caras el pasado 5 de marzo, los Gallos salieron airosos por la mínima. Se espera que ambos clubes salgan con todo con la intención de quedarse con un triunfo que les permita seguir en la lucha de sus objetivos. Los Diablos van por los primeros lugares, mientras que los queretanos quieren evitar el fracaso deportivo. El partido lo podrás sintonizar por Tune o la plataforma streaming de VIX Premium.